Bueno, los próximos minutos les voy a presentar a nuestras invitadas, a Carmen Muñumer, que es técnico de programas, a Judith Sobrino, abogada de la entidad de la que vamos a hablar los próximos minutos, y a la usuaria Nair del Valle Córdoba, que es venezolana y que lleva ya un tiempo en nuestra comunidad. Bienvenidas a las tres. Vamos a hablar de Procomar, que pertenece a la Federación Castilla y León Acoge, que está en Burgos, en Salamanca, en Valladolid, y se dedica a trabajar la acogida, la asistencia y la promoción social de personas inmigrantes. Así que nos ha parecido de importancia el abordar esas vicisitudes y experiencias a veces no demasiado positivas, Nair, y cómo se les puede echar una mano desde asociaciones como, en este caso, Valladolid Acoge, y que como decimos, pertenece a esa red de Castilla y León, a esa Federación de Castilla y León de Acoge. ¿Qué os parece? ¿Quién entra a matar primero? Si quieres que contemos un poco quién somos, porque en Valladolid es una entidad que celebramos el año pasado, en 2017, el 30 aniversario, y creemos que es bastante conocida, pero bueno, por si algún telespectador no lo conoce. Procomar Valladolid Acoge es una asociación que surge en el 87, se inicia con el trabajo que se hace con los primer asentamientos de personas portuguesas que llegan a Valladolid en esa época, y esa tarea, cuando ya casi está dando los primeros resultados, coincide con la llegada de inmigrantes a Valladolid, más numerosa, y era algo que no había pasado hasta ahora, que no se sabía cómo trabajar, cómo responder, y esa primera experiencia hace que sea Procomar a donde se acuda buscando unas soluciones o un primer trabajo, y casi, de forma anecdótica, se inicia el trabajo. Ha sido todo un bagaje en el que la entidad ha ido creciendo, se ha ido especializando, y pasa unos años después a formar parte de Red Acoge, donde ya se trabaja de una forma más estable, con metodologías ya consensuadas, y bueno, aquí estamos 30 años. Red Acoge, ¿qué quieres decir? Es una red que está... Red Acoge son entidades federadas a nivel nacional. A nivel nacional, y también, evidentemente, como hemos dicho, hay en otras provincias de Castilla y León. ¿Suele haber, Judith, más problemas de lo que a priori puede pensar el telespectador que nos está viendo con los inmigrantes? ¿Problemas en sí? ¿Legales, problemas de papeleo, problemas de situaciones delicadas donde se vulnera? Hay muchísimas más situaciones de las que normalmente se relaciona a la población inmigrante, porque no solamente está la trayectoria o el proyecto migratorio de cada persona, sino que además, una vez que llegan a nuestra sociedad, pues hay elementos de extranjería en cualquier tipo de relación, en la relación familiar, en la relación laboral... Entonces, sí, hay otra serie de situaciones conexas al elemento propio... Y de discriminación también, de xenofobia y de situaciones donde los inmigrantes también tienen que, bueno, saber salir o también pedir ayuda en determinados casos. Nahir, ¿tú has tenido alguna experiencia negativa en ese sentido? ¿O conoces de experiencias negativas? Bueno, sí, no he tenido una, he tenido varias. ¿Cuánto tiempo llevas en Castilla? Año y medio. Año y medio. Creo que cada inmigrante tiene una historia muy diferente. Y es un juego de, digamos, desde el primer punto en que decidimos partir y llegar a ese país y tener que adaptarnos, adaptarnos con su cultura, adaptarnos con todo lo que esto amerita desde el primer momento en que esa decisión se toma. Entonces, claro, de pronto, en mi caso, como venezolana, cada día pues somos más los venezolanos que tratamos de salir. No me extraña. Sí, entonces, claro, de pronto no todo el mundo entiende... Y la manera de salir tampoco es la mejor. No siempre es la mejor. Ni con todas las garantías. Entonces, claro, la gente, a veces pienso yo que es como la necesidad de educar un poco más a, digamos, a las personas, de hacerles entender de que no emigramos porque queremos, no queremos salir de nuestro país porque lo deseamos. Es que simplemente es la necesidad. ¿Tú amas tu país, Nail? Yo amo mi país. Y te has venido con pena, seguro. Pues he dejado lo más valioso que es mi familia, ¿no? Creo que eso es lo más duro. Y tener que lidiar a diario con mi presente... ¿Tú recuerdas el día en el que decidiste dejar tu país? O sea, viste que no había otra solución y optaste por la calle de en medio, aunque fuera durísima. ¿Tú recuerdas esa noche? Sí, sí, lo recuerdo. Recuerdo que metimos, junto a mi marido y mi hijo, toda una vida recuerdos en dos maletas. Entonces, es como trabajar lo que uno tiene por tanto tiempo y dejarlo así. Porque hay que huir. Porque esa es realmente la palabra. Hay que huir. Sobre todo cuando hay hijos. Entonces, es buscando ese bienestar para nuestros hijos, que tengan una mejor calidad de vida. Así llegué acá y así llegué a Procomar. De lo que estoy inmensamente agradecida. Porque ha sido apoyo psicológico de integrarnos ante la sociedad, lidiar con lo que dejamos, es tener la asesoría legal. Porque has necesitado ayuda. Claro, por supuesto, porque una cosa es lo que uno piensa, porque uno trae unas leyes de, claro. Y luego llega uno acá y dice, ah no, pero esto no funciona así, esto no funciona así. Bueno, pero maravilloso, porque no solamente es lo que venimos a dar, sino que también venimos a aprender. Porque aprender muchísimo. Es una actitud muy positiva, eh, Nahid. Lo es, sí. La que has traído. Sí, sí, sí. Sin duda, la única que sirve. El tener esperanza, el ser positivo y el tomar lo mejor de ese camino y de esa decisión durísima, entiendo. Sí, sí. ¿Y cuáles han sido las mayores dificultades que te has encontrado? Bueno, creo que... ¿El trabajo? El no entender, el no entender, el no entender el por qué salimos, el haber escuchado personas y decir, ¿por qué no te regresas a tu país? Si tienes problemas en tu país, pues asúmelo, naciste ahí. Eso te han dicho. Eso me han dicho. Entonces, a veces es como que, uy, vengo de un país que le abrió las puertas a los españoles y a los inmigrantes europeos, donde yo crecí rodeada de españoles, portugueses, latinoamericanos. Mi país siempre fue abierto totalmente a la inmigración y así crecí. Y a mi casa llegaba gente de todas partes. Entonces, claro, de pronto cuando no asumimos eso, como que ahora me toca a mí, pero no fue igual. No, entonces creo que es un poco de... Es doloroso, sin duda, es muy doloroso. ¿El trabajo? ¿Para conseguir trabajo? Aún no puedo trabajar. Aún no pueden trabajar. Aún no puedo trabajar. Porque esto también es la pescadilla que se muerde la cola. También otros compañeros vuestros de otro tipo de asociaciones nos han contado cómo es la dinámica, Judith. ¿No te dan papeles hasta que llevas aquí un tiempo? Bueno, hay gente que puede llegar regularizada, que es la excepción. Porque el principio migratorio es que la residencia va asociada a los medios de vida. Entonces, si tú puedes acreditar que tienes de qué mantenerte en nuestro país, entonces se te puede conceder un visado. Los medios de vida para casi todo el mundo es el trabajo. Pero, claro, hay una situación nacional de desempleo todavía notoria, con lo cual es poco probable que alguien desde un país extranjero obtenga un contrato de trabajo en España que respete esta situación nacional de desempleo. Tiene que darse alguna circunstancia excepcional que está arreglada. Y luego también está el régimen comunitario, que por determinados vínculos, vínculos familiares con nacionales españoles o con nacionales de la Unión que residan en España... Pero en el caso, Judith, de Nair, ¿tiene que pasar a un año y medio? No, en todo caso, el caso de Nair no es ese. Una persona que llega sin documentación y que decide quedarse aquí, tendrían que pasar tres años acreditados en España, tener un contrato de trabajo sin antecedentes penales en el país de origen y tener o algún vínculo familiar o un informe municipal de arraigo favorable. Para conseguir esos papeles y así. Eso es. Pero el caso de Nair no es ese. Ella está en vías de regularización, su pareja es comunitaria, pero como también el régimen comunitario se reformuló con la crisis económica, pues está como en un paréntesis, en un impasse. No está ni regular ni regular. Necesita... Qué de handicaps, Carmen, ¿eh? Esto es tremendo. Ella es una luchadora, haciendo cada día cosas interesantes. Oye, ¿qué otras experiencias has tenido negativas, aparte de esos improperios tremendos, poco empáticos, poco caritativos, humanos, llámalo como...? Bueno, sí. ¿Qué otras circunstancias...? Porque yo, bueno, tengo ejemplos de personas que han tratado de ladronas a personas inmigrantes, por el simple hecho de ser inmigrantes, y otras tantas injusticias que tú seguro... Bueno, no me ha tocado eso, pero sí me ha tocado en el bus. ¿En el bus? Me ha tocado ese rechazo de... ¿De separarse, a lo mejor, tu entorno? Sí, correcto. Como si olieras mal, vamos, así una cosa tremenda. O sea, pero tú has visto que se apartaban, ¿no? Claro, o sea, es como... Me siento y la persona que está al lado se levanta y se hace a un lado, hasta que le toque su parada, ¿no? Es algo que creo que la primera vez que me sucedió... O sea, que te ha sucedido más de una vez. Sí, me ha sucedido dos veces, me ha sucedido dos veces, pero yo al final pues digo, esto no me va a amedrentar, ¿no? Creo que también como inmigrantes debemos demostrar lo que somos. Sabes lo que me tranquiliza, que la gran mayoría de los castellanos y leoneses, es verdad, además lo digo porque lo siento y lo creo, esta es una comunidad muy solidaria, muy solidaria. Y yo creo que la mayor parte de todos los castellanos y leoneses son buena gente, son solidarios, saben acoger a la persona que sufre y que tiene que salir de su país, como es en tu caso. Pero siempre, bueno, claro, hay garbanzos negros, ¿no? Que lo hacen pasar mal gratuitamente y que, bueno... Sí, sí, pero también he conocido gente maravillosa. Sí, sí, sin duda. He conocido gente realmente maravillosa que, digamos... Procomar, por ejemplo, ¿eh? Procomar es mi segunda casa. Procomar es mi segunda casa, realmente. Cualquier asesoría o algo, alguna información que yo necesite, yo sé que cualquiera de ellas está a la disposición y lo ha sido no solo para mí, sino para mi hijo, que fue una adaptación al sistema e igual para mi marido. Ay, los hijos luego también y los colegios, Carmen, que también es otro tema que pocas veces tocamos, pero que también es un nido donde hay que habituarse. Sí, y es complicado. Es un problema a varias bandas que... Que puedan vivir lo que ha vivido ella, pero en una edad muy complicada. Bueno, pues, oye, agradeceros el que hayáis estado hoy presente en esa tarea de este programa, desde que hemos arrancado en este 2018, de llevar hasta los telespectadores e informarles de lo mucho y bien que se está trabajando desde distintas asociaciones, fundaciones, ONGs, para ayudar a los más desfavorecidos, a los inmigrantes en este caso, o a personas que están en riesgo de exclusión social. Gracias, Judith, Nair, bienvenida, bienvenida a esta que es tu casa hace ya un año y medio. Muchas gracias. Gracias, Carmen. Vamos a recordar que se ha iniciado, hace ya unos cuantos días, la segunda edición de los Maestros Hosteleros, que les recomendamos que no dejen de entrar en nuestra página web en www.srtubecil.es y que vean esas seis categorías donde pueden ustedes participar, que lo pueden hacer hasta el próximo 6 de marzo y que la gala final será el 17 de abril en el Auditorio Ciudad de León, el lugar, yo creo, al que corresponde celebrar una edición de los Maestros Hosteleros de Castilla y León, que ha impuesto que León ostenta la capitalidad gastronómica. Simplemente que recuerden que tienen una cita con esa segunda edición Maestros Hosteleros y que entren en nuestra página web. Bueno, vamos a girar de contenido, de temática. Tenemos a la directora general de Políticas Culturales de la Junta de Castilla y León, a la señora Sancho, Omar Sancho, bienvenida. Buenas tardes. Buenas tardes. Para hablar de lo bueno y mucho que se está haciendo y que tenemos en Castilla y León, si hablamos de cultura, señora Sancho, vamos a hablar de lugares, de centros, donde se dinamiza y se manifiesta la cultura en su más amplio sentido. Y son muchas en nuestra comunidad. Así que bienvenida. Tenemos mucho interés en que los telespectadores, yo creo que están sobradamente conocidos, pero vamos a hacer una recapitulación y ahondar un poquito más en cada una de ellas. Muy bien. ¿Por dónde arrancamos? Arrancamos porque Castilla y León es una tierra de cultura, de patrimonio, de lengua castellana y con mucho que mostrar y mucho que vivir en ese ámbito cultural. Y además son muchos los centros y las iniciativas culturales que la Junta de Castilla y León pone a disposición de los ciudadanos en ese sentido. Tenemos nada menos que 44 centros culturales abiertos al público entre bibliotecas, archivos y museos. Y en ese sentido son muchas las actividades que desde allí se organizan y son muchos los castellanos y leoneses que se acercan a disfrutar de sus servicios. Por supuesto, en el caso de las bibliotecas y en el caso de los museos son muchos también los visitantes que llegan de fuera de Castilla y León a recorrerlos. Claro, yo le iba a preguntar justamente por esto último. El castellano y leones es un ciudadano ávido, un buen usuario de los centros culturales, de los museos en este caso. ¿Les gusta visitar los museos que tenemos? Es un usuario magnífico porque además no solo visita sus museos, el castellano y leones, sino que vuelve una y otra vez a ellos. ¡Qué bueno! Y lo hace además atendiendo no solo a esas exposiciones permanentes con que cuentan nuestros museos, nuestros muchos museos en Castilla y León, porque la comunidad autónoma cuenta con más de 300 museos a lo largo de todo el territorio. Son 13 los museos que gestionamos desde la Consejería de Cultura y Turismo y es muy amplio el número de actividades culturales entre exposiciones, conferencias, talleres, conciertos que se organizan. Y concretamente, el año pasado, el 2017, hubo 5.400 actividades en estos 13 centros a los que me estaba refiriendo. Es importante que viniera usted a contarlo porque hay puntos que usted está desarrollando que yo desconocía. Por ejemplo, que el Castillo y León es... Porque muchas veces decimos, señora Sancho, ¿qué mal vendemos nuestro paño? Lo que tenemos desde el punto de vista cultural, patrimonial, gastronómico. Y muchas veces, no sé si no le prestamos la debida atención. O sea, que es algo a tener en cuenta que ustedes en esos registros vean que sí, que hacemos buen uso. Y en esa doble perspectiva, la de proyectar esos centros a los visitantes que llegan de fuera y que tienen que ser un atractivo para ellos, junto a todo ese patrimonio ingente de nuestra comunidad. Que hagamos de buenos anfitriones, ¿no? Quiero decir, también, con el que viene de fuera. Y junto a eso, también, el ofrecer una amplísima oferta cultural a los propios ciudadanos de Castilla y León. Y en ese sentido, el hecho de que haya actividades diarias y múltiples. Estamos viendo imágenes. Por ejemplo, el Musac, ¿no? Son muchos, como usted apuntaba, pero vamos a ir viendo algunos de los más destacados o más reconocidos. En León es un gran museo. Es el Museo de Cabecera en Arte Contemporáneo en Castilla y León y uno de los grandes museos. Es nuestro Wuggenheim. En España, en ese sentido. En Castilla y León. Y, además, alimentado también, por esa parte, no solo de investigación en torno al arte contemporáneo, sino de difusión del mismo y de difusión también hacia tanto los artistas del futuro, porque sí que proyecta ese contenido de nueva creación, como también en la educación de públicos, que es algo fundamental. Y, además, el Musac es un museo que se renueva constantemente y que, cada dos o tres meses, cambia prácticamente por completo sus exposiciones. Un buen motivo para volver a visitarlo. Eso es mucho trabajo. Pero es satisfactorio. Desde luego, desde luego. Hay otros de los centros referenciales también, en Zamora, el Museo Etnográfico. Sí, es uno de los centros, efectivamente, que recoge todo lo vinculado a la tradición y a lo ligado a la etnografía de Castilla y León. Muy amplio también el patrimonio etnográfico. Y, en ese sentido, es cabecera de los muchos museos etnográficos con los que contamos en la comunidad. Y, además, interacciona con estos otros museos de la comunidad autónoma, de manera que, a título de ejemplo, ha celebrado 15 años de vida el pasado mes de diciembre. Este Museo Etnográfico de Castilla y León lo ha hecho con un festival de cine etnovideográfica, de cine y documentales ligados a la etnografía, que ahora se está proyectando en el resto de centros de la comunidad de centros culturales. O sea, que además se nutre a otros. Así es. Bueno, el Centro Cultural Miguel de Libes, el Auditorio Miguel de Libes también, ese nicho, esa cuna donde la Hostil tiene una programación anual, donde hay mucho usuario, estamos escuchando esa maravilla de escenario, de auditorio, donde la sonoridad está fuera de toda duda. Es una ciudad maravillosa, señora Sancho. Sí, el Centro Cultural Miguel de Libes es, efectivamente, un centro envidiable en acústica y es una auténtica ciudad de la cultura, porque aglutina no solo a esa orquesta sinfónica de Castilla y León, que se encuentra a fecha de hoy posicionada entre las mejores de España, y en una referencia también a nivel internacional importante. Y además lo hace aglutinada de otra serie de actividades, de ciclos musicales, de ciclos de teatro, que complementan toda esa actividad de la orquesta. También con ciclos didácticos y actividades para escolares, para que haya una formación en esta música clásica, que entendemos que es a la par. Eso es muy bueno. Algo fundamental, sin duda alguna. Y además, el público cada vez va acudiendo en mayor medida al Centro Cultural Miguel de Libes. Esta temporada, 2017-2018, de nuevo la Orquesta Sinfónica de Castilla y León ha batido récord de abonados. Tiene más de 3.000 abonados y además, en esas cifras, hay más de 1.000 personas en abono de proximidad. Un formato que acerca al Centro Cultural Miguel de Libes a personas, a castellanos y leoneses, de todos los rincones, no solo del resto de capitales de provincias, sino también de muchos pueblos, a los conciertos de la Orquesta Sinfónica de Castilla y León. Lo celebro, lo celebro. Yo, que soy una gran melómana y me encanta nuestra orquesta, celebro que haya esa cultura musical también. Y que vengan del mundo rural y de pueblos que además ya se sabe que es una extensión importante la que hay en Castilla y León. O sea, que lo celebramos. El Museo de Siderurgia y de Minería también es importantísimo. Sí, el patrimonio industrial es un ámbito que no es el más conocido seguramente en Castilla y León, pero que también tiene un recorrido importante ligado a nuestras comarcas mineras y ligado a todo ese ámbito también industrial de la comunidad autónoma. Y el museo realiza una tarea de dinamización fundamental en ese ámbito de las comarcas mineras con un número importante de actividades y con proyectos como Memoria Oral de la Minería, por ejemplo, que aglutina narraciones de mineros vinculados a sus experiencias, a sus vivencias. Sí, porque muchos de ellos... Eso no se va a volver a repetir en muchos casos. Entonces aglutina no solo esas piezas en exposición o ese funcionamiento del mundo minero, sino también va muy ligado a las vivencias en ese ámbito, a lo experiencial. Y si llegamos a Burgos, por ejemplo, a ese maravilloso Museo de la Evolución Humana, que también es puntero a nivel mundial. Sí, es uno de los grandes sitios como museo de ciencias, además. Es algo que también nos distingue del resto de los museos muy ligados al arte, muy ligados al patrimonio que tenemos en Castilla y León. Y Atapuerca es uno de los grandes centros científicos de referencia internacional. Y el museo pone en valor los yacimientos y pone en valor también las piezas vinculadas a los mismos y además lo hace con un número importante de actividades culturales. También con más de una actividad cultural al día en ese entorno de Atapuerca y del propio museo. Yo creo que muchos castellanos y leoneses, sin duda, en algún día en el que no haya que trabajar, un fin de semana, en fin, optan sin duda por visitar este Museo de la Evolución Humana, donde se da vuelta por Atapuerca, que también se posibilita desde el museo, efectivamente, y se complementa. Es así, Cristina. De hecho, yo esta mañana he estado en el propio Museo de la Evolución Humana presentando la programación para este cuatrimestre y siendo un día no lectivo, estaba completamente lleno de familias. Sí, es un museo a visitar y a descubrir porque complementa esas piezas magníficas dentro de la arqueología mundial con una serie de actividades culturales y de exposiciones de otra índole que dialogan por ella. A fecha de hoy, por ejemplo, hay una exposición de escultura primitivista de Alberto Bañuelos que dialoga a la perfección con las piezas de Atapuerca. Y, de hecho, para este cuatrimestre, como os decía, cuenta con 175 actividades culturales vinculadas a la evolución humana en ese amplio espectro en que pueda definirse y que aglutina mucha programación científica, pero también ligada a la música, a la literatura, al teatro y también con muchos talleres para niños. Ah, también, eso es importantísimo. Cuando se va con la familia, pues cada uno encuentra ese rincón donde disfrutar. Sí, como te comentaba anteriormente, esa formación de nuevos públicos en la música, en el arte contemporáneo, en la ciencia es una de las principales inquietudes de todos estos centros culturales de los que estamos hablando. Bueno, pues hemos hecho un buen repaso, sin duda nos han quedado distintas cuestiones que en otra ocasión podríamos abordar, pero tenemos una comunidad de la que sentirnos orgullosos, directora general de políticas culturales, y yo creo que, en su caso, es un trabajo satisfactorio, ¿no? Ver lo mucho que da de sí esta comunidad, lo mucho y bueno que tiene. Y yo ya no sé si estar igual de satisfecha en el conocimiento que tienen los castellanos y leoneses y en lo que lo disfrutan, pero usted apunta a que sí, así que estoy más contenta. Sí, las cifras son positivas en ese sentido y, en cualquier caso, pues seguimos trabajando en divulgar nuestros propios centros. Ahí está, y ese es nuestro trabajo, el divulgar, el informar, el, bueno, plantear ese disfrute y ese ocio en los muchos puntos culturales que tenemos en nuestra tierra, en Castilla y León. Sí, de esta manera invitamos a todos los castellanos y leoneses a que visiten y revisiten estos centros culturales. Que visiten y que revisiten, porque yo creo que la familia puede disfrutar de tanto en esta tierra, en Castilla y León, que tenemos. Gracias. Muchas gracias. Bueno, pues dejamos a la señora Marsancho, nosotros vamos a hacer un alto, una pausa, y continuamos aquí en directo en Vamos a ver.